El de Selección Mexicana tuvo muy buen rendimiento con Atlas, lo que sí nos extrañó es que se fuera para Xolos, que no se fuera uno de los equipos importantes o protagonistas de la Liga Mexicana. Ahí está Madrigal abriendo la pelota en el sector de la izquierda, intenta la jugada Contreras, otra vez el disparo a larga distancia, Zaban, 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 Dija. ¡Ah! No sé si ese balón iba para afuera, pero Esteban Andrada termina rechazando y mandando a córner, iba para gol. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.